Hoy vamos a tocar el cuarto día con el tema Toda misión tiene un lugar de origen. Toda misión tiene un lugar de origen. Estaba meditando en la palabra y recuerdo que en los años 80, cuando yo tenía de 7 a 17 años, estuve pendiente de que mi padre fue un hombre que siempre intentó apoyar a las personas, sean amigos o sean familiares que estaban un poco pasando por momentos de dificultad o de crisis económica. Siempre vi en mi casa que había un cuarto desocupado pero ocupado porque alguna persona podía venir de viaje amigo de él o familiar y él hospedarlo pero en el hospedarlo sabía que la persona no estaba pasando por un buen momento, estaba pasando tal vez por una crisis, no sabía qué hacer en su vida y mi padre le enseñaba el arte de la peluquería. Mi papá fue un hombre en los años 60 que aprendió el arte de la peluquería y montó sus salones de belleza aquí en los años 70 y le fue muy bien, un hombre que fue próspero pero esa prosperidad la conectó con otros y cuando la persona no sabía qué hacer, pues él le enseñaba este arte y en la casa esta persona podía durar 20, 30 o un mes, más de un mes aprendiendo. Recuerdo todas las noches mi padre poner a esta persona, enseñarle, hablarle siempre traían a un niño, a un joven, a alguien que necesitaba cortarse el pelo y mi papá lo enseñaba. Cuando quiero hablarte de esto es que así como muchos amigos encontraron en mi padre un propósito claro para sus vidas, de la misma manera Dios desea darte una solución, una salida y un propósito claro en tu vida. Si tú lo buscas, si haces una alianza con Dios, Dios no estará corto, Dios no se quedará corto para poder darte la solución y la salida a todo aquello que necesitas. Por eso es importante poder llegar a entender ese punto de origen y el punto de origen definitivamente está en él. Todo empieza con él y todo termina con él. Si le buscamos y en este tiempo de 21 días de ayuno, en este 21 días en donde estamos presentando nuestras vidas, nuestras primicias en todas las áreas, creemos que a través del ayuno, a través de la oración y del dar estamos conectándonos para que Dios definitivamente nos revele. Pero hoy quiero meditar en esta palabra y para ello quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo podemos llegar al punto de origen? ¿Cómo podríamos llegar? El apóstol Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, te voy a leer cómo dice la nueva versión internacional. Tal vez podemos tomar este texto, Romanos 12, 1 y 2, puedes buscarlo. Dice el apóstol Pablo, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Continúa diciendo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para poder descubrir cómo podemos llegar a ese punto de origen, número uno, creo que necesitamos el compromiso. Así lo dijo el apóstol Pablo. Parafraseada esta versión es simplemente, si alineamos nuestro corazón, si hacemos un pacto con Dios, si nos acercamos a Él, Él podrá transformarnos. Y definitivamente, para llegar a ese punto de partida, de origen, necesitamos compromiso. Nuestra vida necesita un compromiso. El compromiso tiene que darse en todas las áreas. Si eres un esposo o una esposa, estoy seguro, necesitas comprometerte con tu hogar. Necesitas poner tu vida delante de Él. Necesitas dar una milla extra para poder avanzar, sea como esposo o esposa en tu hogar. Si eres un empleado, necesitas compromiso, comprometerte con esa empresa permanentemente. Necesitas dar lo mejor de ti ahí en tu lugar de trabajo. Si estudias, si te estás preparando, estoy seguro que necesitas grandes compromisos. Envolver tu vida y entregarla a ese lugar para poder avanzar y saber de que tu destino pueda estar garantizado. Necesitamos tener un compromiso con Dios. Necesitamos comprometer nuestra vida con Él. Una parte la puede hacer Dios. Sí, estoy seguro, hay una gran parte en la cual Dios obrará, pero hay otra parte que te corresponde a ti. Cuando hablamos del compromiso, muchas veces tenemos que negociar 50-50, 70-30, 60-40, pero de una u otra forma, siempre alguien tiene que poner parte de su ser, de su vida y de lo que tiene. Y hoy, de seguro, Dios necesita que tú te comprometas. A veces estamos esperando que Dios haga nuestra parte, cuando Dios está esperando que nosotros primero hagamos la nuestra. Cuando hablamos del compromiso, estamos hablando de ese 50-50, o de ese qué pones tú y qué pongo yo. En este caso, el compromiso es muy importante porque demandará de ti una acción. También habla, y dice el apóstol Pablo, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese sacrificio es el ayuno. Ese sacrificio vivo es el ayuno. Así que también el ayuno es un compromiso que te prepara, te hace más sensible. Cuando nos presentamos como cuerpo vivo, cuando cada mañana y cada día de estos 21 días estamos llegando delante de Dios en ayuno y oración, estamos presentando nuestra vida, pero escúchame bien, este tiempo te está preparando para algo poderoso. Tu cuerpo, tu ser, tu mente, tu corazón, tu espiritualidad no será la misma. Dios está preparándote para poder hablar, para poderte hacer sensible en este tiempo. Necesitamos, en esta preparación hacia el propósito, estar sensibles a la voz de Dios. Por eso el ayuno te hará más sensible a su voz. Muchas veces tomar decisiones, cuando tal vez nuestro corazón no está preparado, puede jugarnos una mala pasada. Por eso oro que en este tiempo Dios esté preparando tu corazón para las tomas de decisiones que necesitas tener o que necesitas accionar en este tiempo. Es muy importante que tu corazón esté preparado y sé que el ayuno te va a preparar de una manera poderosa. No vas a hacer el mismo. Estoy seguro que las decisiones, si las tomas con el Señor, con un corazón sensible, con un corazón afable, con ese corazón dispuesto, las cosas van a tener un buen rumbo, pues vas a tomar una decisión con el corazón correcto. Por eso creo que estos 21 días prepararán tu corazón para sensibilizarte, para que puedas estar claro en lo que Dios ha de decirte y ha de hablarte para cualquier decisión que vayas a tomar. No será el mismo en estos 21 días de oración. Yo creo, creo con todo mi corazón que serás mucho más sensible a escuchar su voz, mucho más sensible para tomar esas decisiones. Así que bueno, el ayuno te hace pensar de manera correcta. Cuando estamos hablando que te prepara, que te sensibiliza, también te hace pensar de manera correcta. El apóstol Pablo lo dijo, se han cambiado por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento. ¿Sabes? Cuando cambiamos nuestra manera de pensar es porque definitivamente hemos tenido que meditar, hemos tenido que tomar tiempo y por eso este ayuno va a cambiar mucha filosofía en tu mente, va a cambiar muchas maneras de actuar, muchas maneras de hablar, muchas maneras de... en lo cual tú de pronto te entregas, ¿cómo lo haces? Dios va a cambiar. 21 días pueden renovar tu mente, tu alma y tu corazón. Por eso oro para que el Espíritu Santo en este tiempo prepare tu corazón y tu mente de una manera correcta, que no seas el mismo. Por eso, cuando tú cambias, las situaciones pueden cambiar. Ahora, llegar también a nuestro punto de origen demandará, número dos, una expectativa. Expectativa. La fe demandará expectativa de lo que Dios hará. Cuando tú esperas, tienes expectativa que algo pueda suceder. En este tiempo de oración y de ayuno, creemos que hay una expectativa por lo que Dios va a hacer. El ayuno alimenta la fe y por cuanto alimenta la fe, la expectativa será mayor hacia tu mañana. ¿Qué dice la palabra? El apóstol Pablo también dijo, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Podremos, en otras palabras, estar atentos a que lo que Dios hará será bueno, agradable y perfecto. Estaré seguro y confiado en medio del ayuno de que la expectativa por lo que viene, Dios tomará el control, lo hará a su manera y todo saldrá bien. La expectativa es saber que el día de mañana Dios responderá a mi oración. La expectativa que yo tengo es que mi familia, mis hijos, conocerán del amor y de la voluntad de Dios para sus vidas. La expectativa que yo tengo es que Dios me va a apoyar en mi profesión, en mi carrera en la cual estoy estudiando. ¿Cuál es la expectativa que tienes en cualquiera de las áreas de tu vida? Estoy seguro que debes tener esa expectativa de que Dios lo hará de una medida buena, de una medida agradable y de una manera perfecta. También creo que tenemos que tener una expectativa en lo que Dios hará en el día de hoy. Y créeme que tienes que levantarte con la mejor expectativa y con la disposición de que Dios tomará el control en lo que tal vez tú no lo harás. tú puedas tener. Dios hará algo poderoso. Mira lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2 en el versículo 28. Esta es una muy buena palabra donde Dios le habla al pueblo en medio de la dificultad. Pero en medio de esa dificultad Dios revela sus propósitos y le dice en Joel capítulo 2 versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Mire esto. En medio del caos, en medio de una crisis, el pueblo recibe una palabra de Dios. una palabra donde Dios se va a sobrar con una unción poderosa para hacer que los jóvenes, los ancianos y aún los niños puedan evolucionar y crecer en una nueva unción. Verán sueños, soñarán sueños, profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Son cosas que el pueblo tal vez no esperaba pero dice que después de esto y la pregunta es ¿qué era lo que Dios había demandado de ellos? Para luego venir y hacer algo tan sobrenatural como ver que el pueblo volviera a renacer y se llenara de una fresca unción. ¿Qué fue lo que dice esto? ¿Después de qué? Y la Biblia nos enseña que fue después de un tiempo de ayuno y de oración. Joel capítulo 2 versículo 15 y 16 dice toca trompeta en Sion y proclamad ayuno convocad asamblea reunir a los pueblos santificar la reunión juntad a los ancianos congregar a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Sabe? El profeta había proclamado cuando Dios había proclamado ayuno Dios había proclamado oración y luego de este tiempo de ayuno y de oración el Señor los sorprendió los sorprendió con que lo que era imposible para una nación se volvió posible. Hoy quiero declarar juntamente contigo dos cosas la primera que Dios te va a dar la habilidad y el compromiso en tu corazón de seguir avanzando de seguir yendo hacia este norte en tu vida de fe que nada te separa de él que Dios si hará su parte pero que tú harás la tuya y número dos que en este ayuno estarás con expectativa porque si bien es claro Dios en medio del ayuno después de un ayuno cosas sobrenaturales pasan después de un ayuno el Señor después de 40 días de ayuno recordemos como él su ministerio lo lideró Joel en este capítulo dice como una nación después de ayunar y de buscar su presencia hubo un derramamiento de su espíritu sobre toda carne y yo creo que estas dos cosas tanto el compromiso como la expectativa son de las cosas en las cuales hoy le pido al Señor que nos hable y nos comprometa en nuestro corazón a estar expectantes por ello por eso hoy permíteme orar permíteme orar porque Dios se mueva en el área espiritual en tu vida permíteme orar para que en medio de tu familia tú seas usado permíteme orar para que en lo laboral el Señor tome el control si estás allí vamos a cerrar nuestros ojos y este tiempo será un tiempo de oración cierra allí tus ojos y hoy Dios ha hablado dos cosas para poder llegar a ese punto de origen número uno vamos a orar para que nuestro compromiso quiero que ahí donde estás comienzas a pedirle al Señor que te dé compromiso hambre por la presencia de Dios sed por su palabra porque nada te aparte de él este es un tiempo de ayuno de oración donde Dios está haciendo cosas importantes en tu vida así que presenta tu corazón presenta tu vida presenta tu lucha delante de él este será un buen año para comprometerte en la casa de Dios será un buen año para comenzar a activar tu vida de fe tu compromiso con él en tu vida familiar oramos porque las relaciones tú puedes hacer algo tú puedes comprometerte puedes dar ese paso de fe en tu familia en tu matrimonio oramos por esos matrimonios sanos esos matrimonios saludables oramos por la armonía del hogar en tu casa ora pídele al Señor que sea él entrando ahí en tu casa oramos por los hijos creemos Señor que en este tiempo aún los hijos prepararán sus corazones para un nuevo tiempo porque Dios habla el corazón de ellos y los transforme porque Dios cumpla sus propósitos en ellos por las amistades saludables que los rodean que sean sanas que tengan propósitos y que los edifiquen presenta ahora tu vida laboral créele a Dios porque Dios bendiga la obra de tus manos vamos estás orando ahí donde estás pídele al Señor que te dé las fuerzas necesarias para seguir avanzando en este día para que Dios abra las puertas que tiene que abrir para que Dios entregue de su favor y de su gracia para que cada proyecto que ponga en tus manos Dios lo pueda prosperar ora para que esa evolución esa situación financiera cambie para que Dios te dé la sabiduría de administrar de poder salir de las deudas para que tengas una economía sana Padre en el nombre de Jesús yo presento a tu pueblo y creo Señor que tanto ellos tendrán un compromiso en su área espiritual en su área familiar en su área laboral económica Señor que tú puedas hablar al corazón hoy y durante estos 21 días para que podamos ser transformados edificados y podamos salir avanzando adelante como tú lo quieres Señor declaro también esta palabra que las cosas van a cambiar si tendremos expectativas de que nuestra vida espiritual va a traer un cambio algo especial va a ser Dios así como en aquellos tiempos visitaste ese pueblo de Israel y transformaste la vida yo creo que será transformado tu hogar tu casa tu matrimonio claro que sí no pierda la expectativa de que algo va a suceder también creo que Dios puede levantar tu vida espiritual y darte el propósito por el cual levantar ese propósito por el cual Dios te hizo eres un hombre que tienes mucho que darle a los demás a través de lo que Dios ha hecho en ti así que creo que Dios también levantará tu vida espiritual Dios hará algo especial este año en nuestra casa en nuestra casa centro bíblico pero también a través de ti y creo por último que esa vida laboral tú tienes que estar expectante de que las cosas pueden cambiar y van a cambiar en el nombre de Jesús así que bueno hoy en este día nuestro cuarto día de ayuno recuerda hoy vamos a hacer este énfasis el ayuno vamos a continuarlo pero también la oración y la oración intercesora quiero invitarte a que hoy puedas interceder por tu casa puedas interceder por tu familia puedas hacer un vallado allí de intercesión por tu hogar número dos una intercesión por la iglesia por la casa por los pastores por tus líderes por tu llamado una intercesión que pueda blindar y tenerte bajo la cobertura del Señor únete aún con tu familia únete con tu pastor únete con tus líderes únete con tu equipo de trabajo si haces parte del ministerio únete en este tiempo para interceder y por último también interceder por el área laboral por tus finanzas por tu trabajo por tu economía y ahí incluye por el gobierno por el estado y por Colombia vamos a tomar este tiempo para interceder así que hoy creo que Dios ha sido muy pertinente en este tiempo en ese punto de origen al hablarnos acerca de nuestro compromiso pero también de la expectativa que tenemos que tener así que bueno en este tiempo quiero que antes de despedirme si deseas honrar al Señor este es un buen momento te vamos a enviar un link para que tú puedas si sientes de corazón que hoy es un buen día para honrar y bendecir y bendecir el nombre del Señor vas a tomar el link que está en el chat y vas a ir a donaciones y allí vas a hacer todo el proceso tanto de diligenciar tus datos de poner el valor que quieres ofrendar y el mismo sistema la misma plataforma te va a llevar a que tú puedas hacerlo a través de tu banco quiero bendecirte quiero darle gracias a Dios por tu vida mañana estaremos nuevamente a las 4.25 4.25 ahí estaremos nuevamente en vivo y a las 4.30 en punto podremos entrar con una palabra de fe nuevamente con una palabra de bendición para tu vida recuerda mantener el ayuno toma líquido durante todo el día recuerda llevar frutas o frutos secos durante el día permanentemente para que no entres en ansiedad y para que este tiempo sea de gran bendición para tu vida te bendigo y declaro que este día es un día especial para tu vida para tu familia para tus negocios en lo que vayas a emprender te bendigo y creo que saldrás este día expectante a lo que Dios va a hacer en ti y en mí Dios te bendiga nos vemos mañana en el nombre del Señor cantando gracias por ver el Señor